Muy difícil Y van, quedan 149 cuadros nada más Para 6 Ese es el Juego del Pueblo, el 5 y 6 Atención Únicamente el 4, señora Quinín, número 4, fuera del aparato de partidas Entró señora Quinín Listo, si se ordenó la partida En la cuarta válida para el 5 y 6 Golden Bullock, el número 5 quedó con Rain Black En los últimos puestos con Don Martín Y también el caballo rotundo Candelero por la parte interior de la pista Va y toma la delantera Sensational Money corre en el segundo En el tercero Imperator, Catanzaro en el cuarto Señora Quinín en el quinto En el sexto Rain Black En el séptimo Escarchado que anda un tanto comprometido Seguidamente lo viene haciendo extraterrestre Luego el caballo rotundo con Don Martín Y se quedó Golden Bullock en el último lugar Van en 22, dos quintos Los primeros 400 metros Y Sensational Money El número 7 se ha venido a la delantera Candelero quedó en el segundo Señora Quinín mejora desde el tercero Otro que viene mejorando es el Moro Escarchado Por la parte exterior de la pista Cuando giran la última curva Sensational Money dominando la prueba Cuando entran en la recta final Siempre con Candelero en el segundo El Moro Escarchado mejora desde el tercero Porque Sensational Money El número 7 se escapa en el primer lugar El caballo sacó tres cuerpos Viene mejorando mucho el caballo extraterrestre Por la parte interior Con el caballo Señora Quinín Pero Sensational Money El número 7 no puede perder La cuarta válida para el juego del 5 y 6 Les ganó el 7 Sensational Money Número 7 Señora Quinín llegó segundo Tercero rotundo Cuarto para extraterrestre Quinto Golden Bullock Sexto Rain Black Séptimo Escarchado Octavo Candelero Noveno Catanzaro Décimo Don Martín Décimo Primero y último Imperatore Séptimo